Convierte tu talento en tu profesión ¿Qué puedes aprender en la Universidad Cuauhtémoc? Serás capaz de prevenir, diagnosticar y restablecer la salud bucal del individuo Practicarás en clínicas y laboratorios desde el primer semestre Aprenderás técnicas asistenciales para corregir enfermedades bucodentales Atendrás cirugías o urgencias de diferentes patologías Contarás con alto sentido crítico y compromiso social Tendrás alta competitividad profesional Las ventajas de la carrera fueron creadas sólo para ti Excelencia profesional, somos la primera universidad de odontología en el estado Licenciatura semestral, 60% práctica Prácticas con pacientes en todos los semestres Profesores especializados Distintas formas de titulación Y trabajo de campo en la unidad dental móvil ¡Tu camino está por comenzar!